Familiares y amigos de la joven fallecida el sábado en el parque de atracciones del Tibidabo han dado el último adiós a la menor en el tanatorio de Colserola, en Barcelona. El funeral ha congregado a decenas de personas en un emotivo acto en el que no faltaron muestras de dolor por parte de muchos jóvenes, amigos de la víctima, que asistieron al acto. La joven de 15 años murió tras precipitarse la atracción del péndulo contra el suelo después de que ésta pasara una revisión minutos antes. De los tres heridos en el accidente, permanece ingresada una menor que tiene lesiones y fracturas en las dos piernas y problemas vasculares importantes. Las otras dos jóvenes heridas ya han sido dadas de alta.